Y si tú me das un beso, lo voy a quedar de lado Ahí mismo te lo regreso, que me niega un beso, no va para ningún lado Voy a hacer las piernas, cada sarrojo, ya me encanta Para que hagas otra gente con más salsa que me gusta Yo vengo bien con cola, que es tu vieja, que es tu cara de lado Yo vengo bien con cola, que es tu vieja, que es tu vieja Tan pronto llegue la noche, te quiero a mi lado Voy bien con cola, yo vengo bien con cola, que es tu vieja, que es tu vieja Y si tú me das un beso, que es tu vieja, que es tu vieja, que es tu vieja, que es tu vieja ¿Para qué? ¿Para qué quedarme solo? Si puedo estar a tu lado ¡Me amas de tu soledad! ¡Ay! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Amore! ¡Felicidades! 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 Cada vez que muero a mi curadora, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi curadora, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo sí, y le digo sí. Y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí. Y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí. Y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí. Y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí. Y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí. Y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí. Y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí. Y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí, y le digo sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!